El gobierno a través del Ministerio de Administración Pública llamó a todos los empleados públicos a que se incorporen ya de manera total en sus respectivos horarios. Ustedes saben que el gobierno había tomado la medida tanto en el sector público como en el sector privado como consecuencia de esta pandemia del COVID de reducir los horarios y las cantidades de personas, o sea, de empleados e ir abriendo de manera paulatina y lenta. Y la persona, empleado de más de 60 años incluso lo dejó en su casa para evitar, por la vulnerabilidad, de que se contagiaran. Pero ya hoy el gobierno está llamando a que todos se integren a partir de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, mi padre. ¡Oh, amigo Leo! ¿Cómo está, Leo? ¡Qué placer! Bien, pues la gracia de Dios. Una gran cosa, una gran cosa, hermano. Te estoy llamando mal porque la cosa no ha cambiado y el gobierno no le ha pagado a los pensionados. ¿Que no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, Ocadio? A los pensionados no le han pagado. ¿Tú te imaginas eso? Y hoy estamos, ya vamos a decir a 30. ¿Cuánto? Sí, claro. El Ocadio, normalmente, ¿cuáles diarios que le pagaban? 25. 25. ¿A más tardar los 26? Bueno, eso es grave porque los pensionados tienen que cobrar temprano porque son personas ya que cuentan con esos chelitos y esperan esos chelitos que no le alcanzan para nada para resolver parte de sus necesidades. Yo creo que el gobierno no puede... Sabemos que hay una situación difícil, muy difícil, pero los pensionados tienen que recibir su... Ok, Omar, gracias. Gracias a ti, Ocadio. Bueno, me envía saludos desde un estado importante de los Estados Unidos, mi querido Ramón Alba. Ahí. Ramón, gracias, hermano. Un abrazo. Ramón es un hombre que no se pierde nunca este programa, esté aquí o esté fuera del país. Y Ramón, qué ejemplo, caramba. Ramón corre diario y parece un muchachito porque ese hombre, yo creo que hasta lo Viernes Santo, bueno, él lo ha dicho en muchas ocasiones, que él no deja ningún día de caminar y de correr, ni lo Viernes Santo. Yo siempre lo he felicitado a Ramón. Siempre lo he felicitado por eso. Aquí me mandan... yo soy Marito Ramos, presidente del sindicato de transporte urbano, Ruta E. Te envíe ese video. Ese es el caos frente al hospital en el día a día. El día a día de frente al hospital. Vamos a ver este video. ¿Qué dice que el caos que hay frente al hospital? Bueno, yo le voy a decir algo a ustedes. No, no, yo le voy a decir algo. Miren, hoy yo casualmente, casualmente, gracias, hermano. Vamos a ver por qué. Yo traigo ese tema. Esos tapones aquí son diarios, frente a un hospital público. ¿Dónde está la autoridad de San Francisco Macorito? ¿Dónde está el director de San Francisco Macorito? ¿Dónde está el director del hospital? No, no hay. Aquí no hay nada de eso. Creo que hay ladrones, roba cuatro. Manifadores y todo. Miren, yo quisiera que seamos en el hospital. Miren cómo están los motoristas. Miren, señores, ya ustedes vieron, se vio. Miren, miren, qué coincidencia. Yo traí ese tema. Miren, señores, señores, oigan esto. Escuchen esto y préstenle atención la persona que le duele este San Francisco de Macorís. Lo hablé con varias personas. Estuve con el ingeniero Andrés Espinal. Llegamos a la misma conclusión. Hablé con varias personas más. Y hablé con un hijo mío cuando venía esta tarde de dicho autoservicio de Guisa y que cogí la bienvenida a Fuerte Duarte. Señores, miren, Andrés me dijo, yo le dije, Andrés, este pueblo va a ser invivible. En cinco años no hay quien vive en San Francisco de Macorís. Por la cantidad de vehículos circulando en las calles de San Francisco de Macorís, los tapones, la falta de parqueo, esto. Y Andrés me dice, no, mamá, tú estás loco. ¿Qué cinco años? Eso dura. Y oigan esto, señores. Oigan esto. Ellos no hay cosa más estresante y que saque más de la casilla que una persona en medio de un tapón. Buena tarde. Miren, ellos no hay cosa más estresante, más estresante que usted estar, miren, demasiado vehículo. Tiene San Francisco de Macorís y circulan en San Francisco de Macorís. Demasiado vehículo. Y entonces no hay las condiciones porque la corrupción de los que han dirigido la ciudad han impedido que se apliquen las normas y se construyeron edificios porque regidores cogían dinero sin parqueo. Edificios donde quieren, el centro de la ciudad sin parqueo. Y hoy esto es un caos. ¿Ustedes ven eso del hospital? Es en el centro entero de San Francisco de Macorís. Ya son escasos. Pero, señores, ayer, ayer iba yo a las tres y pico de la tarde en la avenida Antonio Guzmán Fernández. Señor, ya había que ver el tapón y la larga fila de vehículos de lado y lado. Algo insoportable. A las tres y pico de la tarde. Oigan bien, porque si tú me dices a las cinco, a las seis de la tarde. Pero a las tres y pico. Y hoy, en diferentes calles de aquí de San Francisco, era insoportable eso. Y vengo de para allá de Guiza. Y tomo la bienvenida a Fuerte Duarte. Hizo una cosa para cruzar tres esquinas durante muchísimo tiempo, señores. Este pueblo está que es secado en el tránsito y la falta de control. Pero es la corrupción que ha hecho eso. Y oigan esto. Singapur ha tenido que tomar un país rico, pequeñito, como de tamaño de la capital de la República Dominicana, con alrededor de cinco millones de habitantes. Y allí no es verdad. Y que qué. Que el que le dé la gana de que le compre un carro, lo va a comprar. No. Porque ya hay tanto vehículo en Singapur. Tanto, tanto carro. Que ya las autoridades tienen control. Hay gente que han solicitado comprar un vehículo en Singapur. Un carro. Privado. Y han durado hasta dos años y dos años y medio para darle permiso de que compren ese vehículo. Han tenido que tomar la medida de transporte público. Porque, señores, pero salgan para que ustedes vean el caos que San Francisco es Macorí. Salgan para que vean eso que presentó del hospital. Eso está en el pueblo entero prácticamente. Usted coge por cualquier calle. Usted coge aquí por cualquier calle y usted se va a encontrar con un caos de transporte. Entonces, ya lo metan allá en Palmares. Hasta cuatro y cinco he visto porque eso es un caos ahí. Porque ese negocio de Palmares debió construirse como lo hizo la sirena. Que tú te metes para el parqueo para adentro y tú no te aculices el tránsito de la calle de la autopista. Pero es una cosa terrible, señores, terrible. Porque aquí ustedes ven lo que significa tener y eso que les sirva de experiencia lo que es tener autoridades que cojan cuartos. Aquí le dan permiso sin hacer estudios de factibilidad sin saber si una construcción un negocio va a joder la vida de los ciudadanos de un pueblo o estos malditos que cogen cuartos que le cogen cuartos y que le importa a ellos después del sufrimiento del pueblo. Le cogen cuartos a la gente y le permiten que haga una construcción donde no debe de ir. Miren ahí en el esquina del parque una construcción que se pasó de la calle porque cogieron unos cuartos y usted encuentra aquí usted encuentra aquí edificios que no tienen parqueo porque los que dan los permisos para esos edificios les cogen cuartos y hoy los ciudadanos tienen que vivir este estado de estrés por unos malditos porque lo que son es unos malditos no hay otro calificativo y hoy San Francisco Macorís se está convirtiendo en una ciudad invivible y yo quiero ver esto en cinco años porque aquí nadie está haciendo nada para resolver eso nadie está de lo que son de qué autoridades nadie está haciendo absolutamente nadie y ustedes verán que el estreno va a matar a todos graben este programa y se van a recordar de mí buena tarde buena tarde buena 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 sáquelo ángel que si no habla buena por aquí buena hermano ¿cómo está? bien gracias un placer no tanto eso yo le cruzo hasta 20 veces por ahí tanto Palmares como el banco que está ahí y la mes bien gracias se sienta ahí y nada más ve en los tapones así mismo es no hacen su papel no hacen su papel señores miren yo un día iba para Palmares sin mentirle señores y en el pedacito de la bomba que está al lado de Palmares a entrar a un parqueo de Palmares me cogió una hora y 15 minutos que yo acá me desencanté totalmente tú sabes me enviqué dos o tres metros porque era era entaponado que no eso no es nada ustedes van a ver porque yo tengo tiempo hablando de eso eso no es hoy que yo estoy hablando lo que ven este programa saben que tengo tiempo y he llamado a la fuerza viva a los famosos líderes de este pueblo reúnanse y búsquenle con tiempo una salida de ese problema es un problema grave que después no lo va a soportar más peor que la capital peor que la capital en la capital busquen su metro y una vaina porque era que era insoportable ya se lo digo se lo digo y aquí llega el doctor Johnny Peralta que fue regidor y sabe eso yo venía porque hoy doctor yo sufrí todos los entemporamientos y la gravedad de lo que es el tránsito en San Francisco y Mancorí y cada día más terrible eso entonces ahora me manda un amigo un caos de transporte frente al hospital y yo estoy diciendo que yo tengo tiempo hablando que aquí la fuerza viva y los líderes de este pueblo y las autoridades tienen que buscarle una solución porque si no va a haber que vivir donde usted tiene su villa ya para vivir tranquilo porque todo es invivible aquí nunca lo previeron nunca lo previeron eso